Ahora sí, dibujar lo que más temía, los lentes, las gafas y la proporción. Pero intenté darle sus detalles también, un poquito de barba, con suma delicadeza. Y no rompas el lápiz. Puede parecer que no está saliendo bien nada, pero tienes que dejar de llevar por el proceso. Otros pelitos en la barbilla y lo que llevábamos es solo la cabeza. Y las gafas. Mira cómo se ve. Me dijeron que el cuello estaba muy largo, pero es que es la parte del cuello y el pecho, también las clavículas. Por eso se ve un poco largo.